My friends, atención al mega vídeo que traigo hoy porque vais a flipar. Hoy chicos os traigo info exclusiva de Assassin's Creed Shadows. No la vais a ver en ningún canal porque esto lo tengo gracias a una entrevista que hice con Brock Davis. Associative Director Narrative de Assassin's Creed Shadows. Bueno, más o menos. Así que sí chicos, hoy vamos a hablar de una cosa muy, 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 muy interesante y algo que llevamos pidiendo mucho tiempo. El mock-up y las expresiones faciales. Y quizás, ¿cuántos finales hay en Assassin's Creed Shadows? Pues bien chicos, antes de empezar me gustaría daros las gracias a todos los que habéis apoyado el streaming que hicimos. El streaming histórico desde Los Ángeles. Ayer llegué a España, ya estaba en casa y dije, hoy tengo que grabar. Estuve revisando un poco el stream. Y de verdad quiero daros las gracias a todos los que apoyasteis. Tanto a Jisoo, Sujimero, que lo llevaron el stream de forma estupenda. Como vosotros que estuvisteis ahí apoyándolo. Y nada, pediros disculpas porque me he dado cuenta que el audio no fue demasiado bueno. Se saturó demasiado. No contábamos con que iba a ser tal cantidad de sonido. Pensaba que se iba a escuchar bien. Y luego vimos que en algunas partes no se escuchaba del todo bien. Pero bueno, a todos los que estuvisteis, muchísimas gracias por el apoyo. He dicho todo esto, my friends. Poneros bien cómodos. Dejad un buen like, que yo lo vea. Una buena suscripción. Y vamos con la info exclusiva. Let's go. Bueno, my friends. Pues ya tenemos gameplays asincritizados. Un gameplay que nos dejó yo creo que a todos con la boca abierta. Por lo menos en el caso de la jugabilidad de Naoe. A mí me pareció espectacular. Y vimos pues varias cosas que iremos tratando en futuros vídeos como el combate, el protagonismo dual, qué personaje elegir, cómo son los detalles de asincritizados que son espectaculares. Y sobre todo el parkour. El parkour me flipó con Naoe. Por ahí chicos nos vamos a centrar sobre todo en la parte narrativa y en estas cinemáticas que tenemos en las asincritizados, las expresiones faciales. Y es que sí, como habéis visto en determinados momentos de esta secuencia, parece que hemos tenido una gran mejora respecto a lo visto en Assassin's Creed Valhalla, Odyssey e incluso Mirage. Que lo que no entendemos de Mirage es como un juego que era más centrado en la acción, en el sigilo. Y un jugador de menos horas pues acaba teniendo un reciclaje masivo en este apartado y tenemos pues las peores cinemáticas que hemos tenido en la saga. De hecho tenemos solamente dos o tres con motion capture en todo Mirage. Algo que a los fans nos enfadó. Entonces claro, la gran pregunta es, ¿en Assassin's Creed Shadows tendremos cinemáticas? ¿Tendremos más mock-up? Antes de darle la exclusiva tenemos que ver el propio gameplay. Y así es, porque en el propio gameplay podemos ver ya que tenemos diferentes planos en cuanto a las cinemáticas. Donde tendremos que tomar decisiones, pues ya no es un plano contra plano como lo que veíamos en Valhalla. Que era un poco aburrido, muy simple. Sino que aquí ya tenemos mucho movimiento. Tenemos bastante movimiento, diferentes planos que se van poniendo. Además salen unas franjas negras que veremos como afectan esto luego a la historia, al propio gameplay. Pero solamente salen en las cinemáticas y esto de momento me gusta. Pero luego también podemos ver un detalle bastante curioso y es que las expresiones faciales han mejorado. Fijaros por ejemplo en este momento donde Yasuke está hablando y vemos que la expresión facial es realmente increíble. Increíble, realmente increíble si lo comparamos sobre todo con anteriores Assassin's Creed, el propio Valhalla, el propio Odyssey o incluso el Mirage. Podemos ver que es como mucho más orgánico. Y sobre todo también en el NPC con el que habla Yasuke, podemos ver que este personaje también está muy bien detallado. Por lo cual podemos esperar una gran mejora. Pero igualmente, ¿por qué no os dejo aquí con el clip exclusivo? Con la entrevista de Brock Davis. Pues disfrutad. Bueno my friends, pues aquí estamos con Brock. Bueno, estoy con muchísimas ganas, tenemos una entrevista exclusiva. Tenemos poco tiempo, así que bueno, voy a hacer las dudas. Encantada de tenerte a ti. Encantada de estar en... Hablan mucho español, quizás se escucha un poco bajito. Igualmente tenemos varios audios grabando, voy a intentar hacer lo posible. Pero bueno, vamos a tener que intentar hablar un poquito alto porque tenemos mucho ruido. Bueno, primero de todo quiero empezar diciendo que hemos visto la presentación de Assassin's Creed Shadows. El gameplay es increíble. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en el juego? Ya sí, cuatro años ya. ¿Cuatro años trabajando en el juego? Sí. ¿Yo personalmente o el equipo? ¿Tú personalmente? Bueno, yo un año y medio, más o menos. Una de las cosas que muchos fans, muchos jugadores echamos de menos es... ¿Tendremos cinemáticas en Assassin's Creed Shadows? Sí. ¿Con motion capture? Con motion capture, sí. Porque claro, en este juego tenemos toma de decisiones, como vimos en Assassin's Creed Odyssey, Valhalla. Sí, sí. Hay decisiones. Los jugadores pueden hacer decisiones en ciertos momentos que van a... Van a influir en la historia. Van a influir en la historia, en las relaciones, en sí, en varias situaciones. Van a ver. Y he visto en el gameplay que estas secuencias tienen una mejora gráfica, sobre todo en las animaciones. ¿Se ha trabajado en las animaciones faciales? Sí, sí. Y en las últimas semanas jugando con el equipo los vemos entrar y las expresiones son divinas. Ver a los personajes así con esta expresión. Y bueno, chicos, como estáis viendo, la propia Brock Davis nos confirma que tendremos más cinemáticas con mocap en Assassin's Creed Shadows. Es verdad que al día siguiente, cuando terminamos la entrevista y todo, le llegó un mensaje a Rebeca de prensa que me dijo Oye, me ha dicho que en principio lo de las cinemáticas que le preguntaste, ellos trabajan siempre con cinemáticas con mocap. Entonces, ella dijo que habría más, pero en principio es eso, que bueno, que desconoce mucho el número, no sé qué. Pero yo creo que fue un poco en plan para decir, no sé si podemos hablar de esto todavía, pero sí, en principio parece que tendremos más cinemáticas con mocap en Assassin's Creed Shadows. Por lo menos más que miras, ¿no? Pero bueno, parece que sí tendremos más cinemáticas con mocap. Y la propia Brock Davis también nos confirma que tendremos mejores expresiones faciales. Se han mejorado mucho en la animación facial de los personajes en cuanto a las cinemáticas, ya sabéis, entre comillas, que no son con mocap, en la conversación plano contra plano. Que bueno, como hemos hablado antes, vamos a tener diferentes planos dentro de esta conversación en la toma de decisiones. Por lo cual, es bastante interesante. Por no mencionar, por supuesto, el hecho de que las tomas de decisiones, como habéis visto aquí, van a tener un peso en la historia dentro de lo que cabe. Porque van a influir a la hora de decidir con ciertos personajes qué hacer, qué vamos a hacer. Pero claro, entonces si las decisiones impactan, entonces impactan en el final. Sí, pero no. Porque my friends, os voy a resolver la duda. ¿Cuántos finales tenemos en Assassin's Creed Shadows? La propia Brock Davis lo confirmó y tenemos un único final canon. Luego te quería hacer una pregunta, porque es una duda que desde que vi Shadows tengo, porque en Odyssey tuvimos varios finales. Y en Valhalla tuvimos un único final. ¿En Assassin's Creed Shadows podemos esperar varios finales o un único final como Valhalla? Hay un final canon del juego, pero las decisiones que los jugadores van a tomar durante el juego pueden influir como Valhalla. Ah, pero entonces es un único final, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, perfecto, perfecto. Como os he puesto en el clip ahora, my friends, habéis visto que Brock Davis confirma que tenemos un final canon. Pero claro, a la hora de llegar a este final, pues quizás hay aliados que pueden estar con nosotros, otros que no. Quizás es así como lo estoy interpretando yo. O por lo menos que hay formas de llegar a este final, que es el único canónico. Pero que vamos a tener, pues como digo, diferentes caminos para llegar. Pero bueno, al fin y al cabo lo importante es eso, que no es como Odyssey y sí es como Valhalla. Que todos los caminos van a llegar a un único final. Que tendremos toma de decisiones que van a influir en la historia, pero todo nos conduce al mismo final. Por lo cual esto es buenísimo, sobre todo para el lore de la saga. Porque sí que es verdad que en Odyssey desconocíamos cuál era el final canon. Te tenías que comprar la novela que era el que tenía el final canon de verdad y te confundías bastante. Aquí va a ser como Valhalla. Podemos tomar decisiones, decisiones que impactan en el propio mundo de Assassin's Creed Shadows, pero un único final. Así que, my friends, muy buenas noticias y esto lo tenemos en exclusiva en el canal. Pero bueno chicos, básicamente sería toda la información que tenemos sobre este apartado. Mejor mock-up, mejores expresiones faciales en cinemáticas y un único final junto a decisiones que impactan el historia. La verdad que bastante interesante, my friends. Habrá que ver cómo se desencadena todo esto y tenemos bastante información más que dar. Pero esto lo vamos a dejar para próximos vídeos. Porque sí quiero hablar de los protagonistas, quiero hablar de mitología, del día presente y bueno, alguna cosita más. Pero va a depender de vosotros, my friends. Si dais mucho apoyo a los vídeos, muchos likes y veo que los vídeos se disparan, pues más pronto que tarde tendremos toda esta información. Igualmente, my friends, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros todo lo que hemos hablado en este vídeo? ¿Os gusta que se hayan mejorado las cinemáticas? ¿Os gusta que haya un único final? ¿Qué esperabais de asesinos que se ha dado en este aspecto? Decidme vuestra opinión en los comentarios porque así hacemos una opinión más general. Los leo y vemos más o menos qué piensa la gente, ¿no? Creo que sí. Lo he dicho, chicos. Espero que os haya gustado este mega vídeo. De ser así, no olvidéis dejar un buen like, una buena suscripción que yo lo vea. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.